¡Hola! Bueno, hoy ya es 31 de diciembre y a las 12 de la noche termina el año, pueden creer eso, terminé este 2015, no puedo creerlo como ya lo dije. Y bueno, este va a ser el último vlogmas del año, aparte que dije que iba a hacer los vlogmas hasta el 31 de diciembre y después ya iba a seguir con mis vídeos normales y cada tanto voy a hacer vlogs, cuando haga cosas interesantes seguramente hagan la tarde y dejé subiendo el vídeo que ya se subió. Así que bueno, ahora tengo que ordenar mi habitación que es un desastre. Y bueno, estaba tirada de mi cama viendo mis redes sociales y estando en Snapchat. Les quería decir eso, que probablemente esté haciendo vlogs así, como les conté cuando haga algo interesante en las vacaciones, pero voy a seguir con mis vídeos normales, DIYs y todas esas cosas. No sé si quieren entrar así como diariamente, síganme en Snapchat como siempre, siempre, siempre les digo, debo ser insoportable, pero es que en Snapchat les cuento casi todo o todo. Bueno, ahora me voy a cambiar y me voy a poner así cualquier cosa como para estar en la casa y no estar en pijama. También me puse así nomás este outfit y bueno, ahora iba a dibujar, algo así como el último dibujo del año. Ahora me voy a ir a bañar y ya pasaron varias horas que no vloggeé y perdón, es que estuve haciendo. Estuve dibujando, estuve haciendo una foto para Instagram que las voy a dejar acá por la pantalla que quedó. Divina. Y estuve eligiendo el outfit, me parece que me voy a poner este vestido, me queda un poquito grande, pero bueno. Es este. Y bueno, ahora como les cuento, me voy a bañar, así que los de este outfit que elegí, ya sé, lo cambié porque el vestido me quedaba un poquito grande. Y me puse este, que me puse esta rimera de 47 Street, que hice anti-diet, con este short de lentejuelas y con estos zapatos. Les pregunté cuál que les gustaba más, pero nada más votaron tres personas, entonces terminé eligiendo este y fue. Ahora me voy a maquillar así lo básico, corrector de gel, así un poquito de máscara de pestañas y ya sigo con esto. Me voy a planchar el pelo, así que nos dejo un ratito. ¡No! 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 ¡Ah! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡Arriba! Había seguido el vlogmas el 1 de enero, o sea el 31 a las 12, a la 1 había seguido grabando y después vine a mi casa a las 4 de la mañana y les empecé a decir unas palabras, todo así re lindo, pero tuve un problema que subí este video hoy 2 de enero y me equivoqué, porque subí uno que no era, y yo como creí que lo había subido borré algunos clips y entre esos clips, borré los clips que hice guía, o sea cuando les estaba diciendo las palabras los más fuegos artificiales que había grabado se me borraron y no los puedo recuperar porque los borré por completo, entonces la verdad que estoy muy apenada porque les había dicho cosas re lindas y había grabado cohetes re lindos y habían partes más graciosas y todo se me borró y me estoy lamentando y sufriendo estoy demasiado enojada pero bueno, voy a hacer de cuenta que hoy es 31 de diciembre ya son las 12, las 4 de la mañana y voy a volverles a decir lo que les había dicho antes es una pena que el vlogmas se termine de esta manera de verdad, espero que me perdonen y que me entiendan porque fue un problema porque a los vlogs o a los videos normales desde que el editor me anda mal los editó en dos partes y después uno, esas dos partes y yo creí que ya las había unido, pero no pero bueno, en fin ya es 2016 y la verdad que el 2015 para mi fue un año demasiado lindo y pasaron muchísimas cosas en ese año que pasaron tantas que ya pasaron algunas que ni siquiera me acuerdo en el que decidí volver a Youtube porque ustedes me apoyaban muchísimo y me dieron ganas de volver así que acá estoy y les quería agradecer por todo esto que pasó en este año por todo lo que logramos y por todo lo que me ayudaron y me apoyaron todo el año fue un año super lindo les quería agradecer por todo de verdad pasaron muchas muchas cosas este año y los 13.000 suscriptores, los 20.000, los 17.000 y ahora los 43.000 la verdad que todo esto pasó en un solo año no lo puedo creer les quiero agradecer por esto por los clubs de fans por los likes por los comentarios buenos por las suscripciones, por todo de verdad muchísimas gracias sin ustedes esto no sería lo que es hoy no estaría acá grabando este vlog y de verdad gracias a ustedes por apoyarme por esperarme, por soportarme por bancarme estas cosas que me pasan acá en la vida que son tan tan malas y la verdad que sí que espero que el 2016 sea un año tan lindo como lo fue para mi el 2015 que siga con ustedes que sigamos creciendo con el canal y que pasen muchísimos más videos y cositas lindas como las que pasaron el año pasado simplemente espero que ustedes hayan tenido un lindo año nuevo porque ya es 2016 ustedes también estoy en 2016 y espero que tengan un lindísimo año y que si el 2015 fue un año malo para ustedes que el 2016 sea mejor simplemente gracias por todo y me lamento por lo que pasó con el video fue un total fail y me estoy lamentando había hecho tomas re lindas espero que les haya gustado este y todos mis vlogs y como les dije voy a seguir con los videos de siempre cada tanto va a haber vlogs y todo eso así que bueno espero que este año sigan ustedes y sigamos pasando por muchas otras cosas este vlog aunque tuvo sus malas cosas y bueno espero que les hayan gustado mucho y nos vemos en el próximo video chau chau